Hasta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez Meses grises, es tiempo de escondernos Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes Confiar más en la gente, ayudar a los demás Mientras tanto, otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes